Buenas tardes, miren, aquí ya voy llegando a la capilla de la Virgen de Guadalupe, de acá de Romero de Torres, para grabar de hoy en el día de la víspera de sus fiestas patronales. Vean nomás qué bonita capilla, de que ya se encuentra llenísima de flores, miles de flores, para nuestra Guadalupana, la que intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor, y que intercede por esta bonita comunidad, la comunidad de Romero de Torres. Buenas tardes mis amigos, ¿cómo ven? Aquí ya voy llegando a la víspera de la fiesta patronal de acá, de Romero de Torres, hoy que le toca padrinar a la familia Zendejas Arco, aquí ya nos encontramos con ellos, de que tienen aquí el altar peregrino de nuestra morenita. Vean, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ahora les tocó pues a ustedes, ¿verdad? La familia Zendejas Arco, saludos aquí de que se encuentran. ¿La peregrinación la ofrecen por alguna manda o algo? Sí, de que arreglamos nuestros papeles después de Estados Unidos, y estamos agregando cosas de virgencita. Oh, qué bueno, mire, eh. A todas, porque no cualquiera, eh. Sí, que intercedió pues por ustedes. Sí, mi hermana le pidió mucho a Santo Toribio, Romo, el patrón de los migrantes, mire. ¿Me hicieron recordar? Sí, ustedes. La Virgen de Guadalupe que intercedió por nuestros amigos, la familia Zendejas Arco. ¿Cómo ven? Así que vamos a comenzar con la peregrinación, la del día de la víspera de la fiesta patronal. ¿Cómo ven? Acaba que me encuentro para acompañar y grabar video, compartirlo con ustedes para que quede para el recuerdo de hoy, de la víspera, de la fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe, acá en Romero de Torres. Y felicidades para todas las Lupitas, por el día de su santo. ¿Cómo ven? Que ya mañana es el día de las Lupitas. Felicidades para todas las Guadalupes. Acá ya nos encontramos en la calle de la parte de atrás de la capilla de la Virgen de Guadalupe, de acá de Romero de Torres. Hola, buenas tardes. Aquí ya van llegando las danzas. Estamos viendo las dos danzas de aquí, de Romero de Torres. Y acá ya estamos viendo también una de las danzas invitadas. La danza de Ategucario, la danza de la Virgen de Rosario. Miren, yo que siempre digo, acá viene Guillermina Chiquita. Yo siempre digo, acá viene Guillermina Chiquita y ahora está Guillermina Chiquita y mamá. Las dos juntas, las dos de las danzas. Algo histórico. Saludos, 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 claro que sí. Aquí de que voy a estar grabando de la víspera de la fiesta patronal en honor a la Virgen de Guadalupe. Acá está el Erick. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya vimos también la bonita capilla llenísima de flores para la reina del cielo, para nuestra morenita. Acá de que traigo un saludo de parte de Leslie, ella que es de Romero de Guzmán. Y saluda a su papá, Juan Diego, y a su tío Javier, y a Javi, y a su tía Marta. Ellos que son de Romero de Guzmán. Y gracias, amiguita Leslie, por las gorras de las carpas que me trajiste. Gracias, eh. Y también un saludo para Julio García, el que se encuentra en Nebraska. Saludos. Saludos a nuestros amigos de la labor. ¿A quién y a quién? Saludos. Pues a todos y a todos. Saludos. Prendale a la cámara, mi Toño. Y así comenzamos con la víspera de la fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe, aquí en Romero de Torres, en esta bonita comunidad. Hoy que le toca padrinar a la familia Cendejas Arco, y aquí ya van los peregrinos, la familia Cendejas Arco, comenzando aquí nuestro preinar guadalupano, por estas bonitas calles de Romero de Torres. Ya estamos viendo también, a la primera bonita banda. Una de las bonitas bandas de la Cendejas Arco. Y aquí este bonito pueblo, de esta bonita comunidad, de Romero de Torres, tierra bendita de Dios. Y vámonos, mi Toño, que hoy es la víspera, y aquí en este bonito pueblo, las piezas de diciembre, las piezas de Romero de Torres. Bien, qué bonito. Aquí ya salió la primera bonita danza. Las que vienen con el atuendo del tricolor. Y aquí ya vienen las guadalupanitas, bien bonitas, como princesitas. Como angelitas, recién pagadas del cielo. Cielo donde se encuentra nuestra patroncita. Y aquí ya viene la reina del cielo, nuestra guadalupana. La morenita del tepeyac. Patrone y reina de México entero. Claro que sí, aquí ya va. El peregrinar de la víspera. Y aquí ya viene la primera bonita danza invitada. La danza de la Virgen del Rosario, danza de la Tecocario. Ya conocemos muy bien, claro que sí. Nuestras amigas de la Tecocario, ya no invitaron al baile, el baile de la banda Miragüe. Le dijeron, no Toño, allá estás bien. Ya estamos completas, no se creen. No, pues, no hubo chance de ver. Aquí ya cuando viene otra de las bonitas danzas invitadas. Esta bonita danza seca de Romero de Guzmán. ¿Cómo ven? Aquí también ellas, ellas y ellos peregrinando en la víspera de la fiesta patronal de su pueblito vecino y aquí de sus paisanos. Somos nuestros amigos de Romero de Torres. Mañana, bailes en muchos pueblos de nuestra bonita región. Aquí ya cuando estamos viendo otra de las danzas anfitrionas de aquí, este bonito pueblo, el pueblito de Romero de Torres. La tierra que vio nacer a nuestro amigo el cuate y a Rubí, ya sabes que sí. Escuritito Romero de Torres, aquí andamos. La víspera de la fiesta patronal 20-24 de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo ven? Así ya salieron los primeros peregrinos y las primeras danzas de este bonito pueblo. El pueblo de Romero de Torres. Acá llegamos a la calle principal de la entrada de este bonito pueblo, el pueblo de Romero de Torres. Acá nuevamente hasta adelante, acompañando a los peregrinos, los cargueros de la Virgen de Guadalupe. La familia Zendeja Zarco, los que apadrinaron en esta bonita tarde del miércoles 11 de diciembre, la víspera de la fiesta patronal 20-24. Ánimo Magui y el chiquita, ánimo señoras, bailele bien y bonito. La última peregrinación guadalupana, la de la víspera y las guadalupanitas bien lucidas. Muy bonitas, muy bonitas las princesitas, claro que sí mi toño. Aquí nos encontramos en la víspera de la fiesta patronal. Ya para mañana se viene la alborada, las mañanitas. No sé si vaya a haber bautizo. Como ven, las comidas en cada una de las casas de estas bonitas familias. Ya me invitaron al Chivito, allá con Evelyn. Saludos Evelyn, vámonos al Chivito. Nos llevamos a las guadalupanitas, claro que sí. Felicidades para todas las lupitas. Feliz día de su santo. Así se dice. Pero estaba pensando y dije, mejor se iba a decir, Feliz día de su Virgen, ¿no? Vámonos a ver. Feliz día de su santo. Para todas las lupitas, a cada que viene, la señora Lupita de Atecucario, de la Constitución Michoacán. Tierra bendita de Dios. Nuestras amigas de Atecucario presentes aquí. En este bonito pueblo, el pueblo de Romero de Torres. Vean, como vino la danza de Atecucario. Y mucha de nuestra bonita gente de aquí, de este bonito pueblo, tiene familia en Atecucario. Así es. Y a que no se la saben ni por qué. Me estaban contando el otro día. No sé si sea cierto, ¿verdad? Pero ha habido muchos matrimonios de parejas que se hacen de aquí, de este bonito pueblo de Romero de Torres. Con gente de Atecucario. Y eso es porque se conocen en los bailes. Así es. En los bailes de las fiestas patronales. Entonces, mi Toño, quizás mañana se conozca una nueva pareja, alguien de aquí, de Romero de Torres, con alguien de Atecucario. Y en unos meses, que nos inviten al gole, claro que sí, al Jodorrio. Así de que seguimos viendo las bonitas danzas. Danzas guadalupanas y del sagrado corazón de Jesús. De Romero de Torres. ¿Cómo ven? Bailando así bien bonito. Nuestras amigas. De esta bonita danza guadalupana y del sagrado corazón de Jesús. Las tardes de diciembre. Las fiestas de diciembre. La fiesta en honor. A la reina del cielo. A nuestra morenita. La virgen de Guadalupe. Aquí también de que traen. A el patrón de aquí también, de este bonito pueblo. El sagrado corazón. Y hasta atrás viene la otra danza azteca también de aquí. De Romero de Torres. Nuestros amigos y amigas también de aquí de Romero de Torres. ¿Cómo ven? Aquí ya los estamos viendo en la calle principal de la entrada de este bonito pueblo. Lanzas aztecas y lanzas de guarecitas. Bailando así. En la víspera de la fiesta patronal. Claro que sí. Bien bonito mi sueño. En la misma lanza azteca. Algunos integrantes nuevos. Pero de que tienen nuevo traje. ¿Cómo ven? Ahora es negro, eh. Negro con plateado. Muy bonito. Los bonitos puestos de las fiestas patronales de la virgen de Guadalupe 2024 de Romero de Torres. Y aquí andamos viendo a la danza vecina, danza azteca de Romero de Guzmán. Ellos que atienden a su patrón, a el niño Dios. ¿Cómo ven? Sígale grabando, mi Toño. Y aunque aquí ya vamos pasando por enfrente de la capilla del patrón, el sagrado corazón y de la virgen de Guadalupe. Pero vamos a ir a peregrinar un poquito más. Para que nuestra Guadalupana llene de bendiciones a toda esta bonita comunidad. A todos los rincones de este bonito pueblo. A las danzas, a los peregrinos, a la familia. Sendejas Arco, claro que sí. ¿Cómo ven? Aquí pasando por el mero corazón de Romero de Torres. Salud para tu papá y para tus tíos y tu tía. ¿Cómo se llama tu papá? Diego. Diego, salud para él. ¿Dónde están ellos? En Yusk. Saludos, saludos. Que se encuentren bien, déjenle sigo. Gracias. Aquí vamos. Todos los peregrinos y las danzas. Y la familia pendejas Arco. De este bonito pueblo. El pueblo de Romero de Torres. Y el puerero. Eso. Así peregrinando bien bonito en la víspera de la fiesta patronal de nuestra guadalupana. Que salga bien y bonito, mi Toño, claro que sí. La víspera de la fiesta patronal 2024 de Romero de Torres. Esta bonita tradición de Romero de Torres. ¡Vamos! 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 Esta bonita tradición de Romero de Torres. De que la familia que apadrina lleva bailando a el patrón, el sagrado corazón o la virgen de Guadalupe. ¡Vamos! Como aquí lo estamos viendo. ¡Vamos! 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 Así es. Ellos que siempre bailan así. A el patrón, el sagrado corazón o ahora a la virgen de Guadalupe. A nuestra morenita. ¡Viva! ¡Viva! ¡Eso, eso, eso! ¡Báilele bonito! ¡La familia! Sendeja Zarco. Así seguimos Peregrinando En este miércoles 11 de diciembre Con todas las bonitas danzas Vean además Y saludos A toda nuestra bonita gente De Atecucario Que acá se encuentra Su bonita danza La danza de la Virgen del Rosario Claro que sí Y saludos también Para nuestros amigos De Romero de Guzmán Que aquí también se encuentra Su bonita danza Visitando acá a nuestros amigos De Romero de Torres Pero principalmente Saludos A toda nuestra gente bonita De aquí De Romero de Torres Que se encuentran De manteles largos Festejando A nuestra Virgen de Guadalupe Las fiestas patronales 20-24 Peregrinando Peregrinando así también La danza teca De Romero de Torres Que bueno Que haya varias danzas Aquí En este bonito pueblo En Romero de Torres Aquí de acá venimos A media peregrinada Le mando un saludo Para Heliodoro El que se encuentra En Nueva York Y para Adilene Ella donde se encuentra ¿Dónde? En Nueva York Saludos Saludos desde acá Es de Romero de Torres Acá ya venimos Por la calle Vicente Guerrero Y para que vean Más de nuestra bonita gente Que viene a ver La peregrinación La de la víspera ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Evelyn! ¡Viva! Por acá andamos Por la calle En la parte de atrás De la capilla El patrón La calle Vicente Guerrero La calle Chente Guerrero Claro que sí Estas bonitas calles De Romero de Torres Sus bonitas fiestas Sus bonitas celebraciones La celebración en honor Para la Virgen de Guadalupe Y así le baila La bonita banda De la Virgen del Rosario De la Secretaria Presente En la vida aquí En el Romero de Torres Para que salgan Todos los pormenores Mi Toño Claro que sí De la víspera De la fiesta patronal 2024 La Virgen de Guadalupe Y para que se pongan Y para que se pongan más bonitas Las fiestas de diciembre La fiesta de la Virgen de Guadalupe Con Rubí Acá bien bailadora Rubí Ya le dimos casi toda la vuelta A este bonito pueblo El pueblo de Romero de Torres Que bonito festejan así A nuestra Guadalupana ¡Viva! 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 ¡Viva Romero de Guzmán Las bonitas danzas invitadas De esta bonita tarde ¡Viva! Ya cuando habíamos llegado Aquí Al mero corazón De Romero de Torres Esto es la víspera La fiesta patronal De la Virgen de Guadalupe La fiesta patronal 2024 ¡Qué bonito! ¡Qué chulada! Purichito Romero de Torres Aquí nos encontramos ¡Qué chulada! Ahora sígale grabando ¡Viva Romero de Torres! ¡Qué chulada! Aquí andamos mis amigos En Romero de Torres Tierra bendita de Dios La víspera de la fiesta patronal De la Virgen de Guadalupe Las celebraciones Del 493 aniversario De cuando se le apareció La Virgen A San Juan Diego En el Cerro de Cepeyac De la Antigua Tenochtitla Aquí para que salgan Todas las bonitas danzas La clausura De las vísperas De la fiesta patronal Y mañana Se vienen al baile ¡Claro que sí! ¡Felicidades! Para todas las lupitas Por el día Su santo De nuestra morenita La reina del cielo Santa María de Guadalupe ¡Buen! Aquí andamos Pulisito Romero de Torres ¡Viva las danzas! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Romero de Torres! ¡Viva! ¡Viva Tecucario! ¡Viva! ¡Viva Romero de Guzmán! ¡Viva! Que vinieron De sus bonitas danzas Danzas invitadas La danza de Tecucario Y la danza De Romero de Guzmán Y vean como está lloviendo La lluvia de bendiciones Aquí En el mero corazón De este bonito pueblo De nuestro trofeo de sol en tierra bendita a Dios Pásenle señoras y muchachas Que nos agarró la tempestad En este miércoles histórico Miércoles 11 de diciembre Que quedará para el recuerdo Así De sus bonitas físperas ¡Claro que sí que soñó! Ya venimos con una sopa acá para dentro de la capilla ya llegamos así nuestra guadalupana con todo el gusto aquí anduvimos acompañando una peregrinación más mis amigos la víspera de este miércoles 11 con todo el gusto llueva, truene o relampaguee acá andamos vean que bonita la capilla de la Virgen de Guadalupe del Sagrado Corazón aquí ya llegamos viva la Virgen de Guadalupe viva Cristo Rey viva Romero de Torres viva Tecucario viva Romero de Guzmán un aplauso a la Virgen de Guadalupe viva la familia Sendejas Arco viva todos los peregrinos viva viva aquí anduvimos con todo el gusto del mundo acompañando a la Reina del Cielo Santa María de Guadalupe ruega por nosotros y aquí andamos acompañándote en tus bonitas fiestas patronales de este bonito pueblo de Romero de Torres tierra bendita de Dios aquí estamos aquí ya llegó el padre para la bendición y así estaré terminando este video de la víspera la fiesta patronal junto al monte pasaba Juan Diego junto al monte pasaba Juan Diego y acercose luego y acercose luego y acercose luego al oír cantar y acercose luego y acercose luego y acercose luego al oír cantar desde el cielo una hermosa mañana desde el cielo una hermosa mañana la guadalupana la guadalupana la guadalupana bajo el tepe ya la guadalupana la guadalupana la guadalupana bajo el tepe ya en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo hermanos que la gracia y la paz de Dios que viene a salvarnos estén con todos ustedes con su espíritu vamos a celebrar este último día del once en la guadalupana programa fuerte que hemos venido viviendo en estos días como preparación al día principal mañana doce de diciembre en que celebraremos de un modo más secundivo a nuestra señora de guadalupana unidos al pueblo de México unidos a los pueblos latinoamericanos que también la honran como su patrona unidos a los pueblos de las islas filipinas que también la reconocen como su patrona sí y hoy en este en este día vamos a pedir en un especial por la familia Zendejas que durante el año y hoy pues nos han ayudado para solemnizar este día preparando de una forma todavía más hermosa más bonita más florida esta imagen perdida del señor de Guadalupo sí pedimos a ver por los siguientes difuntos que se nos confía Francisco Estrada José Sánchez Jotilde Ayala y Ramona Norlasco y juntos nos quedemos y nos quedan gozando del cielo y por todas las almas del purgatorio que esperan ser purificadas y alcanzar la bienaventura de Cristo y la intercesión del pueblo cristiano y de Nuestra Señora de Guadalupo pedimos igualmente por todas las lanzas por sus familias que los han acompañado los han apoyado decididamente para dar lugar a estas manifestaciones culturales de folclor michoacano de folclor mexicano de folclor guadalupano sin que siempre un día todos estos esfuerzos considera a todas estas familias lo que más necesitan para sacarnos dignamente a esta celebración pidamos perdón de nuestros pecados